Mini princesas Disney Tus princesitas ahora son muy pequeñitas Te las puedes llevar, hay muchas para coleccionar Son las mini princesas Disney Revive la magia del baile con la carroza de Cenicienta, el hada y sus amigos ratoncitos Descubrir el mar con Ariel es más divertido Además este verano su Princess Pack tiene un vestido para ti